Saludos y bienvenido a Educación Matemática, tu canal dedicado al fascinante mundo de las matemáticas. En el vídeo de hoy, exploraremos un problema sumamente intrigante que proviene de las prestigiosas olimpiadas matemáticas rusas. Este desafío en particular puede parecer un tanto complejo, pero trabajaremos juntos para desglosar su resolución y hacerla más accesible. Así que acompáñanos en este emocionante viaje hacia la solución. El problema se centra en calcular el área del cuadrilátero rojo ubicado dentro del cuadrado más pequeño, tal como se muestra en la figura. El cuadrado más pequeño tiene lados de 4 unidades de longitud, mientras que adyacente a este, se encuentra un cuadrado más grande con lados de 6 unidades de longitud. Además, en la figura se pueden observar áreas triangulares que, al analizar las relaciones entre sus lados, nos permitirán determinar el área del cuadrilátero rojo, que para empezar lo llamaremos S1. En los lados del cuadrilátero rojo, identificamos dos áreas triangulares rectangulares, que hemos sombreado en verde y azul. Designaremos el área de color verde como S2, y el área de color azul como S3. En este punto, nuestro objetivo se vuelve claro, podemos calcular el área del cuadrilátero rojo, al restar las áreas de las regiones S2, y S3 del área del cuadrado más pequeño, que tiene dimensiones de 4 por 4 unidades. Esto nos proporcionará el área del cuadrilátero rojo, al que hemos llamado previamente S1. Ahora, procedamos a calcular el área del triángulo verde, para lo cual utilizaremos el concepto de semejanza de triángulos. Observemos el pequeño triángulo que también hemos sombreado en tonalidad verde. Los ángulos en los vértices que los contactan deben ser iguales debido a la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, el ángulo faltante también debe ser el mismo en ambas regiones triangulares. Esto nos permite establecer que estos triángulos son semejantes, ya que tienen los mismos ángulos internos, lo que implica que sus lados homólogos son proporcionales. Dado que conocemos la longitud del cateto mayor, que es de 4 unidades, designaremos como X a la longitud del cateto menor. Ahora podemos escribir la siguiente proporción, X sobre, 4 menos X, es igual a 4 sobre 2. Resolviendo para X, obtenemos que X es igual a 8 tercios. Con el valor de X en mano, podemos calcular el área del triángulo verde, que es igual a, 4 por 8 tercios, entre 2. Lo que resulta en que, ese 2 es igual a 16 tercios, unidades cuadradas. De manera similar, consideremos el triángulo de color azul, que, sin entrar en detalles adicionales, también es semejante al triángulo más grande que sombrearemos también en azul. Designaremos la longitud del cateto menor del triángulo azul dentro del cuadrado pequeño como Y. Entonces podemos establecer la siguiente proporción, Y sobre 6 es igual a 4 sobre 10. Resolviendo para Y, obtenemos que Y es igual a 12 quintos. Ahora, podemos calcular el área del triángulo azul, que se ha representado como S3 y es igual a, 4 por 12 quintos, entre 2, lo que resulta en que S3 es igual a 24 quintos, unidades cuadradas. Ahora que hemos calculado las áreas de los triángulos ubicados junto al cuadrilátero rojo, que se encuentran dentro del cuadrado más pequeño, podemos determinar el área del cuadrilátero rojo restando estas áreas del área del cuadrado pequeño de 4 por 4 unidades. Por lo tanto, S1 es igual a 4 por 4 menos 16 tercios menos 24 quintos. Realizando las operaciones, obtenemos que S1 es igual a 16 menos 152 sobre 15, lo que resulta en que S1 es igual a 88 quinceavos, unidades cuadradas. Si preferimos expresarlo en forma de fracción mixta, sería igual a 5 enteros 13 quinceavos, unidades cuadradas. Y eso es todo para este vídeo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre cómo calcular el área del cuadrilátero rojo. Si encontraste este vídeo útil, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También me encantaría escuchar tus comentarios, así que déjalos abajo. Y, por supuesto, quiero agradecer a todos ustedes por llegar hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima.